Noticenter, Iguala. Como ahorita, y se está trabajando muy fuerte para que vayamos lo mejor preparados al estatal. Gracias a Dios se logró un objetivo, primero el ganar el municipal, ante la Liga Premier fuimos contundentes, fuimos muy rudos y ganamos las ocho categorías que va a representar a Iguala por el estatal aquí en Taxco del 23 al 25.